¡Suscríbete al canal! Y a los mejores precios, kilómetro 11 vía Cali Candelaria, comunícate al 322-711-5054 El siguiente programa es apto para todo el público, no contiene escenas de sexo ni de violencia Muy buenos días, un cordial saludo a todas las personas que siguen el canal 2, el informativo Nuestra Gente Soy Carlos González, sociólogo, profesor catedrático de la Universidad del Valle Hoy nos va a acompañar en la conducción de este palpitante tema de ciudad, Sebastián Que habitualmente hace el informativo los jueves Y por razones de agenda, pues, de cuadrar este tema tan importante de ciudad como es ¿Qué está pasando en En Cali? Y podríamos añadirle seguro a la conclusión, Sebastián, ¿qué va a pasar? Tenemos invitado a Tomás, miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical de En Cali, UCE Está arribando ya cerca el senador Alexander López Quien ha tenido preocupaciones históricamente en el tema de En Cali Y también tendremos desde las plantas de Puerto Mayarino a David Vargas, presidente de Sintra en Cali Con quien nos estaremos comunicando en esta conversación que pretende Ahondar en dos temas fundamentales y es la propuesta que tenemos de conversación hoy Uno, unas denuncias graves que hizo el senador Alexander López hace unos días atrás Con relación a corrupción en En Cali Incluso se solicitó una presencia particular, especial de la Contraloría Amén de una serie de contratos, creo que 11 contratos, señalaba el senador en su momento Que indicaban que se estaba caminando por un mal camino en estos términos La vinculación, pues, con esto de los centros poblados, la contratación de En Cali Hay muchas cosas por aclararle a la ciudadanía Y que se articulan precisamente con una discusión de ciudad palpitante Como es el tema de la ciudad inteligente Ese debate que está a pocas horas de ser resuelto en el Consejo Municipal Y que tiene implicaciones, como lo han venido señalando Tanto los que están a favor del proyecto Como quienes tienen opiniones encontradas Por las proyecciones que puede significar esto para En Cali Repito, En Cali, empresa importante de la ciudad Tal vez la empresa más importante de la ciudad, Sebastián En materia de lo que significa para los ciudadanos De la prestación del servicio De eso pensamos hablar hoy, Sebastián Carlos, cordial saludo Cordial saludo a todos nuestros amables televidentes Sí, efectivamente hay que debatir sobre lo que significa En Cali Sobre cuáles son las proyecciones Sobre las formas de construir el futuro también Un intento de planear el futuro De pensar en términos prospectivos Y frente a eso telecomunicaciones es fundamental Pero también prestar un servicio público integral Pero también garantizar el bienestar laboral Yo creo que son muchos elementos que tienen que articularse Y converger para posibilitar la mejora de la vida en la ciudad Y frente a los debates de las ciudades inteligentes Que no solamente es que haya Wi-Fi en todos los parques Sino realmente una propuesta urbanística Una propuesta arquitectónica Una propuesta de ensamblar muy bien diferentes elementos Para que no solamente haya Wi-Fi Que muchas veces se ha reducido a eso La propuesta de la ciudad inteligente Sino que realmente convergen diferentes debates Como la ciudad de los 15 minutos Las ciudades verdes, ecosostenibles Las ciudades donde la calidad de vida sea un canon Y no nos gastemos dos horas diarias en el tráfico, por ejemplo Y para eso hay que repensarnos muchas cosas Tanto en los servicios públicos Como en las formas de habitar la ciudad Y en las formas de trabajar Porque eso es muy importante tener en cuenta La pandemia ha reconfigurado mucho el mundo laboral Y el mundo del trabajo Y frente a esa dinámica La empresa en Cali Como usted lo acaba de señalar, Carlos Que es la más importante Yo creo que el suroccidente colombiano Al menos la pública Más importante el suroccidente colombiano Pues tiene que ir a la vanguardia Lastimosamente hace muchos años Dejó de estar en la vanguardia Pero la idea también es poder hacer un debate Y unos debates fructíferos Para que se recupere esa vanguardia Y pueda ser un ejemplo Como otrora lo fue Tomás Una pregunta ¿Cuánto llevas en Cali trabajando? Pero Para tratar de tener una racionalidad Con base en esa respuesta De cuánto llevas en Cali ¿Cuántos intentones De hacerle privatizaciones Al interior de Cali has visto? Carlos Se hacía muy buenos días Y a todos los televidentes Bueno, Carlos Yo ya perdí la cuenta 31 años Que llevo yo al servicio Creo que los trabajadores de Cali Hemos estado en más de Cuatro o cinco oportunidades De intentos de privatización Entre ellos El alumbrado público Que se entregó hace 20 años También estuvo en venta El componente de energía Hace 20 años también De los que recuerdo Luego Pues seguimos inicialmente También cuando se empezó Con telco Telecomunicaciones El nuevo intento Cuando se llevó al consejo Y muchos otros procesos Más que poco a poco Se han ido externalizando Es que no solamente Son los componentes También son los servicios Que nosotros prestamos Que se han ido tercerizando Y que poco a poco Han ido menoscabando Digamos La economía de la empresa O sea La gestión de la empresa Al interior También ha tenido Sí, claro Carlos Es que la privatización No solamente Es acabar Digamos Con el EIC De la empresa Como empresa industrial Es al interior De la empresa También como varios Procesos misionales Que los prestamos Los trabajadores Los han ido entregando A empresas contratistas Que hemos cuestionado Por su calidad Que hemos cuestionado Por su voracidad Que hemos cuestionado Inclusive Por no cumplir Con muchas normas Y por no cumplir Con los requisitos Que requieren Para prestar Un buen servicio A la ciudad Bien Tenemos ya en línea A David Vargas Presidente de Sintrencali David, muy buenos días Un cordial saludo Entendemos que Hay movilizaciones Hoy en las plantas En Navarro Hay un proceso De concientización De los trabajadores De esta nueva amenaza Que tiene en Cali Producto de un proyecto Que presenta el alcalde Al consejo municipal Llamado Ciudad Inteligente Y estábamos empezando A conversar con Tomás Todas las reiterados Intentos De atentar Contra lo público Sebastián De manera acertada Hacía una introducción Ahora Para uno poder concluir Y afirmar Categóricamente Creo que esta Puede ser una consigna Es que en Cali Tiene que ver Con la calidad De vida De los caleños Cuando Sebastián Habla de dos Tres horas En movilización Cuando se habla De las calles Alumbradas Cuando se habla De la pertinencia Y oportunidad De los servicios Públicos Como el agua Todo eso tiene que ver Con calidad de vida De los ciudadanos O sea No es cualquier cosa Lo que se está discutiendo En este momento Y sobre todo Con este tema De ciudades inteligentes Por esa vía David Le pregunto Lo mismo Que le preguntaba Tomás ¿Qué ha estado pasando En Cali En los últimos años En materia De intentonas De marchitarla De privatizarle servicios De gestionarla De gestionarla Con las lógicas De mercado ¿Qué balance Puedes hacer Con los buenos días? No se te escucha Estamos en un plantón En contra ¿Me escucha? Sí, te escucho Vuelvo a conectarme Vuelvo a conectarme Ahí está bien Ahí está bien Se desconectó Se desconectó Bueno, sigamos Bien ¿Qué expectativa Tiene Tomás UCE Con relación A este proyecto? Ustedes han venido Adelantando Participación En el consejo Que han venido Presentando propuestas Preguntas concretas Que la ciudadanía Quiere tener claro Como esta Uno oye decir En la calle Pero para qué Se atraviesa Si en Cali No tiene Con qué Músculo financiero Con qué asumir Un proyecto Tan importante Como el que le está Presentando el alcalde En este momento Para el futuro De la ciudad ¿Tiene o no tiene En Cali Con qué hacerlo? Carlos Es bien importante Que la comunidad Entienda Que en Cali Es una empresa Que ya tiene Más de 90 años Es una empresa Que ha construido Que tiene su infraestructura Que tiene su personal Profesional Es una empresa Que es de los caleños Que día a día Pagando sus impuestos Sus tarifas Hoy en Cali Tiene los recursos No podemos decir Que no los tiene Porque son empresas Prácticamente Con 7 mil 8 mil millones De pesos Quieren crear Un negocio Nuevo Un negocio De papel Nosotros tenemos Lo más importante Que es la infraestructura Tenemos nosotros Los centros de control Que en ciudades inteligentes Tiene que ser Cualquier empresa Del mundo Hoy tiene que tener Un centro De control Tecnológico Y nosotros Lo tenemos Tenemos tres Entonces El tema Del músculo Financiero No es tener 100 mil 200 mil 300 mil millones No, en este negocio Prácticamente Que la empresa Que arranca Es una empresa Que va a arrancar Con los mismos Con el mismo pago Del alumbrado público Eso hay que tenerlo En cuenta Carlos Porque es que Si hay un negocio Que es rentable Para cualquier municipio Es el negocio Del alumbrado público Porque es Con el impuesto Que día a día Pagamos Que ya está asegurado El arranque De esa empresa Es decir A mí me parece Que hay más excusa Nosotros Consideramos Que lo importante Es que Se piense En la integralidad Del proyecto El proyecto Tiene que ser Muy integral En la medida De que Los ciudadanos Si Tengan una mejor Calidad de vida Con Lo que tiene que ver La Involucrar la tecnología Las ciudades inteligentes Tienen que contar Digamos Con la participación Ciudadana Donde se vea reflejado En calidad de vida Y eso Tiene que ver Como lo decía Sebastián Con la semejorización Con el medio ambiente Con el tema de la salud Con todo lo que tiene que ver Hoy Las ciudades en el mundo Entonces Es más una excusa Nosotros habíamos Venido conversando Con el alcalde Acerca de temas De ciudad Entonces Ahí donde nosotros No entendemos Como de un momento A otro Se presenta un proyecto De acuerdo Donde finalmente No se ve claramente Un modelo de negocio Que vaya A tener En Cali Como el eje Como el eje De desarrollo Porque en el plan De desarrollo distrital Ahí está precisamente Que tiene que ser En Cali Como promotor Como eje De desarrollo Distrital En materia De servicios públicos Entre ellos Lo que tiene que ver Con datos Que es En pocas palabras Ciudad inteligente También saludamos A Freddy Salinas Miembro De CINRAM Cali Y Si me parece Carlos y Tomás Una apreciación De contexto ¿No? Digamos Que ¿Cuál es el proyecto De acuerdo Que se está tramitando Los debates Y los argumentos Entre la alcaldía El consejo ¿Qué roles Hay en Cali? Entonces Si Freddy Nos podría brindar El contexto Por ejemplo Me parece Muy pertinente Para situar La discusión Y para que nuestros Espectadores Sepan Más o menos Por qué es importante En estos momentos El debate Que se está tramitando Freddy Te escuchamos Sebastián Un cordial saludo Para ti Para Carlos Y para Tomás El compañero presidente De Sintra en Cali Igual que creo que está Con algunos problemas técnicos Pero sobre todo Un cordial saludo A esa comunidad De usuarios De los servicios públicos Y en este caso No tenemos que hablar Necesariamente Del servicio público De alumbrado público El cual en este proyecto De acuerdo Número 130 De 2021 Pretenden Hacer una Articulación Desarticulada Y permítanme Yo me voy a explicar El por qué Utilizo estos términos Si bien es cierto El concepto De ciudad inteligente Es un concepto Muy amplio No sé si me están Escuchando Por favor ¿Me confirman? Aló Sí, sí, sí Te estamos escuchando Muy bien Fuerte y claro Bueno, muchísimas gracias ¿Qué le están presentando A la ciudad En estos momentos? Y quiero que la opinión Pública en esto Esté muy atenta Pero sobre todo Usted Los medios de comunicación En este caso Me excusan Yo lo considero alternativo Porque son los que nos permiten A nosotros Presentar una verdadera Radiografía De lo que está ocurriendo En este momento Este proyecto de acuerdo Ciento treinta Es un proyecto De un negociado Para la ciudad de Cali En contra de la ciudad de Cali En estos momentos Para estar en un contexto general Yo quiero advertirle A la ciudadanía En general Que nos están pretendiendo Meter en una pugna Politiquera Y mercantil Entre lo que ha sido Históricamente El zar Del negocio Del alumbrado público En el país Como es el señor William Vélez Y un nuevo zar Que hay detrás De la administración Del alcalde Jorge Iván Ospino Yo represento Un sector De la dirigencia Sindical De Sintra en Cali Un sector clasista Que ha venido Advirtiendo Lo que está ocurriendo En estos momentos De manera frontal Desde que llegó A la administración Del municipio El alcalde Jorge Iván Ospino ¿Por qué Quiero en este contexto Hablar de este tema Politiquero Ni siquiera político Que hoy tienen Grave en riesgo No solamente Escuchen No solamente La operación Del alumbrado público Como tal En una contienda Mercantil En los cuales Algunos concejales De la ciudad Defienden alzar El señor William Vélez Y algunos otros Y algunos otros Actores también Están apalancando La posibilidad De El que Sería el dueño De este negociado Hablo de La Posible creación En este proyecto De acuerdo De una empresa De economía mixta Como es Cali Inteligente SAS En nuestra organización Sindical Como tal Logramos advertir Ya hace más de un año Lo que se cosía Al interior De la administración Del alcalde Jorge Iván Ospina Y pues bueno Hemos sido Frontales Hasta ahora El tiempo Nos sigue dando La razón Nos separamos De las posiciones De las dirigencias Sindicales O de los directivos Sindicales Al interior De En Cali Que decidieron Abrazarse Con esta administración Cuando se advertían Los negociados Este es uno Y cuando también Nos opusimos Porque esto no viene Hay que concatenarlo Con algo delicado Hubo dos posturas De dos dirigentes Sindicales En el consejo Municipal Para el proyecto De acuerdo Que pretendió Y así lo aprobó Por mayoría Modificar el objeto Social En aquel proyecto Nos decían Que En Cali Tendría que ampliar Su objeto social Para desarrollar Nuevos negocios Nosotros advertimos Que no era para ello La ley nos permite Desarrollar ciertos negocios En la prestación De servicios públicos Sin embargo En Cali La iban a utilizar Como un carrier De negociados Aquí tienen El mejor ejemplo Una Cali Inteligente SAS De la cual El único perjudicado Va a ser el pueblo Caleño Los usuarios Porque se va a debilitar Oiganlo bien Su empresa De servicios públicos ¿Qué es el concepto De Ciudad Inteligente? Es un concepto Que requiere una red De comunicaciones Sobre una infraestructura Y esa red De comunicaciones Lo sabe muy bien Tomás En Cali cuenta Con no solamente La red De telecomunicaciones De En Cali Sino la red Y en la infraestructura De energía Pero ¿Qué viene ocurriendo Sistemáticamente En esta administración Y en las anteriores? Ha venido generándose Un deterioro sistemático Que desde el mismo Plan Estratégico Corporativo 2018 Que la dirigencia Sindical Clasista De Sintra En Cali También se opuso Y hoy lamentablemente El tiempo nos da la razón Desde la construcción De CPEC Que es el Plan Estratégico Corporativo En Cali 2018-2023 Sebastián Carlos Se empezó A debilitar A debilitar Sistemáticamente La operación Del componente De telecomunicaciones Pero también De la energía Hoy por ejemplo Estamos pasando Vergüenzas Para ir a atender Una zona En el oriente De Cali Se está bajando Un transformador De una subestación Como la de Agua Blanca O sea Debilitando La operación De nuestros servicios Para ir a atender A una comunidad Pero esto estaba Gestado Desde el Plan Corporativo En Cali Y se sumó A ello La modificación Del objeto social Que lo hemos dicho De manera frontal No es más Que un carrier De negocios Que solo dos Dirigentes sindicales Al interior De Cali Hemos venido Denunciando Y que hoy Están en asocio Con el tema De los carteles De la contratación En el país Como el caso De los poblados Cartas Cupocrédito Óiganlo bien No son una Ni dos Ni tres Cartas Cupocrédito Que hoy Permiten Que lleguen Los proveedores Los contratistas Amigos De la administración Del alcalde Jorge Iván Ospina Esto hay que decirlo A mí me da mucha pena Sobre esto Hemos recibido también Llamados De advertencia De que van a suceder Cosas con nuestra salud Con nuestras vidas Pero estos dirigentes Clasistas Que hemos puesto El pecho a la brisa Hemos demostrado Que no nos hemos equivocado Y afortunadamente Gracias a la gestión Del compañero senador Alexander López Hoy tenemos un control Excepcional Para el tema De las inversiones De documentos Compes En el tema De acueductos En Cali Pero que se queda corto Y hay que pedirle También a Alexander Quien veo que ya está conectado Que no nos quedemos Solamente en el tema De los recursos Compes Porque la corrupción Está ahí para permitir Que el debate Siga avanzando Gracias Gracias Freddy Un saludo Alexander López Senador de la República Un viejo luchador Por estas causas De empresas municipales De Cali En Cali Buenos días Alexander Termina diciendo Freddy Un asunto Que nos interesaba Conversar Sobre todo Porque Hace unos días Atrás Hiciste una fuerte Denuncia De corrupción En Cali Tanto que se pide Una intervención Particular especial Por parte de la Contraloría La Procuraduría La Fiscalía Etcétera Creo que ese fue El contenido del mensaje A partir de una información Que Que dijiste Que tenías El tema de corrupción En Cali No es menor De acuerdo Con esa denuncia Y La pregunta es Si eso se articula Si tiene que ver Con la discusión Que hay hoy A estas horas En la ciudad De Ciudad Inteligente Ese proyecto Que estamos A horas De que se defina Para donde va Tiene que ver eso Tiene trazos De corrupción Apunta A debilitar En Cali Apunta A privatizaciones Esa lógica Política Con la que Alexander López Ha mirado Siempre en Cali Se está concretando A partir de sus denuncias De hace Mes y medio Con los buenos días Alexander No se escucha No se escucha Alex Micrófono Listo Listo Que pena Hombre Todavía Hermano La tecnología Nos Nos hace jugaditas Pero Buenos días Carlos Muchas gracias Por la invitación Pues por esta Posibilidad De De comunicarnos Con la ciudadanía De De utilizar Estos medios Alternativos Como una forma De De desarrollar Diríamos nosotros Todas nuestras ideas Y todas nuestras Preocupaciones En relación A temas De fondo De ciudad Muchas gracias También a Freddy Que está acá Un saludo Muy cordial Compañero Dirigente Sindical De Sintra En Cali Porque al saludo No se quien más Este Y a los ciudadanos Y ciudadanas Que hasta ahora Nos acompañan A ver Carlos Pues para nadie Es un secreto Primero Hay que Hay que Matizar esto Yo Históricamente He tenido Profundas Diferencias Políticas Y conceptuales Con el señor Jorge Iván Ospina Diferencias Políticas Y éticas También Sobre su Accionar Creo que Yo no puedo Olvidar Los cuatro años Del gobierno Jorge Iván Ospina Si Que le hicieron Mucho daño A la ciudad Y que por ende Generaron en mí Una gran desconfianza En él Y en lo que fue Su gobierno De hecho No podemos olvidar Las 21 mega obras Que nos las cobraron A todos los caleños Y caleños Y apenas hicieron 13 De hecho No podemos olvidar Que Jorge Iván Ospina Liquidó Cali Salud Que era una IPS Pública Y que la necesitábamos Para articular Toda la plataforma De servicios de salud En la ciudad Y que hoy Es articulada Por operadores privados Y eso pudo haberle Traído un gran Beneficio En materia De salud Pública Y de salud Y de bienestar A la ciudadanía No olvidemos También que Jorge Iván Ospina Entregó Vía Planeación Municipal En su momento Una cantidad Cada vez para En Cali Es uno Intentar privatizar El componente De telecomunicaciones Al crear una filial Que le denominó Telecali La cual pues Obviamente No la dejamos avanzar No la dejamos Desarrollarse Pero si puso en riesgo En ese momento La empresa Y también Con un acuerdo Municipal La venta De termo En Cali Que le genera Un detrimento A nuestro juicio Pues superior Al billón De pesos Para empresas Municipales De Cali O sea que hay unos Antecedentes De lo que ha sido Jorge Iván Ospina Como gobernante Estamos en un momento Definitivo Y aquí Hay que tenerlo en cuenta Porque Iván Ospina Es muy hábil En estos asuntos Justamente Cuando estamos Iniciando El mes de diciembre Justo cuando la gente Está en medio De una pandemia Llena de miedo De pánico Todavía Justo cuando la gente Está en una crisis social Y económica Muy compleja Justo cuando Cali Es una de las ciudades Más golpeadas Por Por todo lo que significó Diríamos nosotros La dinámica militar Que se dio en la ciudad Para aplastar El paro nacional Y el estallido social Que fue causado Por el gobierno De Iván Duque Y que aún pues No nos reponemos De esa situación Tan dolorosa Que evidenciamos Jorge Iván Ospina Encuentra La ciudadanía Ocupada Pasando de resolver Sus problemas Y presenta Casi que en la clandestinidad Y con toda la urgencia Un proyecto Para crear una sociedad De economía mixta Yo la verdad Carlos No quiero quedarme Solamente en los efectos Que estos tienen en Cali Que son devastadores No solamente Por lo del alumbrado público De hecho Él está creando Una sociedad De economía mixta Para manejarla De manera clandestina Podemos decirlo Esta empresa De economía mixta Que se está creando O que está proponiendo Al consejo Para que el consejo Le entregue facultades Para crear esta Sociedad de economía mixta Es una sociedad Que va a definir La estrategia De Cali Ciudad Inteligente Donde Además Se va a definir La prestación De servicios De tecnologías De información O sea Todo lo que tiene que ver Con comunicaciones Con telecomunicaciones De energía Pero también Información Y actividades Complementarias Y relacionadas Con estos servicios De telecomunicaciones Y de energía O sea Que son actividades Complementarias Y relacionadas Con esto Pues todas las actividades Que sean susceptibles De prestar Entonces Él lo que está creando Es otra empresa Paralela en Cali ¿Sí? Pero no solamente Para prestar Los servicios públicos Que presta en Cali Sino también Para desarrollar Otro tipo De contratos ¿Sí? Para desarrollar Otro tipo De actividades Lo cual es Absolutamente Grave Carlos Porque él va a buscar En esas solicitudes Que está haciendo El consejo Que el 45% Sea de capital Privado Y ese Capitalista Privado O ese Apuntante Va a ser El gestor Operador O sea El que va Diríamos nosotros A manejar Esa sociedad De economía Mixta Va a ser El privado Y no El sector Público Él de manera Directa En la entrega La operación Y la gestión Al capitalista O al inversionista Que llegue Que nosotros Hemos cuantificado Que es una inversión Cercana a los 7 mil millones Conociendo a Oriván Ospina Como lo conocemos Pues él obviamente Va a buscar a sus socios Sus aliados Usted sabe que Oriván Ospina No tiene escrúpulos A la hora de él Conformar Su propuesta De campaña Para la alcaldía Pues se alió Con toda la caterva De la clase política Rancia de la ciudad La que ha estado Comprometida En grandes negociados Con acuerdos Politiqueros En sectores Políticos Nacionales Que han estado Comprometidos En profundos Y graves hechos De corrupción No le importó eso Pues lo más seguro Es que esta empresa Naturalmente la va a crear Pues obviamente Con ese tipo de socios Y con ese tipo De aliados Esto pues obviamente El primer negocio Que van a hacer Es el negocio Del alumbrado público ¿Sí? Ese es uno de los muchos Negocios Porque no es el único Carlos El negocio Del alumbrado público De manera directa Como ellos saben hacerlo ¿Sí? Pliego Sastre O a dedo Como suelen hacer En este tipo de empresas Porque estas son empresas Que estas sociedades De economía mixta Son regidas Por el derecho privado Y no por el derecho público Y obviamente Se van a saltar Pues todos los procesos Que en materia contractual El sector público Le exigiría De hecho Hoy los ciudadanos Pina Con esta empresa Lo que está haciendo Es atacando en Cali Esto es una agresión Directa a la empresa Es una agresión Directa a la empresa Porque Le quita Gran parte del objeto De lo que es De lo que es en Cali Y por ejemplo Le niega la posibilidad En Cali De que en Cali Preste el servicio Al alumbrado público Teniendo todas las capacidades Y teniendo las condiciones Al desarrollar también El tema de semaforización Que puede ser una actividad Que puede apoyar en Cali Con toda la tecnología Que tiene en Telecomunicaciones Que va a ser el otro contrato Que van a ser Harían en el mes de enero ¿Sí? Y pues tendría dos años Oriban Ospina Para con esta sociedad De economía de amistad Hacer y deshacer En materia contractual O sea Esto es una forma De evadir los controles Que en el sector público Se tienen Él crea esta sociedad Y allí se van a presentar Todo tipo de negocios Pero además de eso Algo muy grave Carlos y Freddy Y es que Cuando nosotros Nos planteamos Ciudades inteligentes ¿Sí? Pues estamos De una vez comprometiendo El futuro del territorio O sea Las ciudades inteligentes Tienen que ver justamente Con el Big Data El Big Data Es toda la información Que tiene la ciudadanía Y que es de manera personal Es un derecho fundamental El derecho a la intimidad El derecho a su información Y obviamente Con una ciudad inteligente Mal manejada O una ciudad inteligente No manejada Desde lo público Pues obviamente Se le estaría entregando Al privado Pues un derecho fundamental Que no puede ser entregado Tampoco por En este caso Subalcalde Entonces estamos Ante una situación Absolutamente grave Ante una situación Absolutamente Preocupante Y pues es muy Muy diríamos Nosotros Es muy complicado Que en un momento De estos Cuando Orión Ospina Justamente es uno De los peores Alcaldes de Colombia Él saque este hadas Bajo la manga Y esté planteando En una sociedad Estas características Que en últimas Carlos Va a afectar La vida La vida Y el futuro El presente Y el futuro De los ciudadanos Básicamente Esa es como Mi explicación General Carlos Muchas gracias Senador Alexander López Saludamos también En la planta De Puerto Mayarino A David Vargas ¿Qué reflexiones Digamos ¿Qué argumentaciones Hay frente A este negociado Digamos A este intento De acuerdo De proyecto De acuerdo Para generar Una empresa Nueva De economía mixta Que casi que Yuxtapone Ciertas funciones Y ciertas actividades De En Cali Como por ejemplo Funciones Frente al alumbrado Público David Te escuchamos Bueno Buenos días A todos los que Nos están Viendo A la mesa A los compañeros A Freddy A nuestro senador Alexander López A ti Sebastián A Carlos Muchas gracias Por la invitación Pues nosotros Como tú lo dijiste Ahora Lo único que Le encontramos Respuesta A esto que está Haciendo el alcalde Es que está Defendiendo Un negociado Nosotros no podemos Entender De otra manera Por qué Por qué Se presenta Esto A no ser De que sea Un negociado Que ya Tiene cocinado El señor alcalde Nosotros le estamos Llamando la atención Y lo hemos dicho Con empresas Municipales De Cali No se meta Con el pueblo Caleño No se meta No puede Meternos la mano A los bolsillos A los caleños Vía impuesto De alumbrado Público Y sacarnos Y metérselo Al 45% De estos recursos A un privado Con el pretexto De la modernización Nosotros En empresas Municipales De Cali Hemos logrado En este año Inversiones Por el orden De 35 mil Millones De pesos En la Extensión De la fibra Óptica Por la ciudad Para el próximo Año Para los siguientes Dos años Vamos a hacer Inversiones Por el orden De los 100 mil Millones De pesos También En infraestructura De telecomunicaciones Así que No entendemos Cómo pretende Meter a un privado Con 8 mil Millones De pesos Con un sofisma Pero además Con una disculpa Traída De los cabellos Que es que En Cali No tiene recursos Hombre Esto es un negocio Que se paga Solo Con el ahorro Con el ahorro Del consumo De energía Que es alrededor Del 45% Se hace el cierre Financiero Para modernizar Todas las luminarias LED en la ciudad Se hace el cierre Financiero Para instalar Todo lo que es El big data Todo lo que son Los sensores Que necesitamos Para la Semofarización Para la Seguridad Para la medición Del aire Para todo lo que Necesitemos Y ese Lo que hoy en día Se llama El petróleo De la modernidad Son los datos Y vamos a tener Un petróleo crudo Y desde donde Lo vamos a gestionar Desde nuestros Data centers Que tenemos Hoy Hace un año Empresas municipales De Cali Visorando esto Llevamos al consejo La ampliación Del objeto social Hoy Si no hubiésemos Hecho el año Pasado La ampliación De este objeto Social Hoy jurídicamente Tendríamos Algún problema Para decir Que podemos Hacer El desarrollo De Cali Inteligente Lo pensamos Y quedó Expresamente En el objeto Social Consignado Que en Cali Puede manejar El alumbrado Público Que en Cali Puede manejar El big data Que puede manejar Todos los servicios De tecnología Y de la información Modernos Por eso se pensó En ese En esa ampliación Del objeto social Pero además Pensado en esto Se hizo una alianza Con el mayor Proveedor De Tecnología De la nube Que es Amazon Hoy en Cali Tiene un partner Como Amazon Que podemos Prestar el servicio De big data Y del servicio De nube Que es lo que está Hoy en boga En la modernidad Tecnológica Por eso No entendemos No compartimos Y le exigimos Al alcalde En este momento Que retire Ese proceso Ese proyecto De acuerdo 130 Lesivo No solo Para los caleños Sino para empresas Municipales de Cali En los años 90 En los años 90 La clase dirigente De esa época También de nuestra ciudad Lo que adelantó Lo que adelantó Fue Lo que adelantó Fue Eh Momento compañero Lo que adelantó Fue sacar del negocio De la generación De energía A empresas Municipales de Cali Hoy Quieren hacer lo mismo Con un negocio Potencial Que es el negocio Del manejo De los datos Quieren también sacar A empresas municipales De Cali Hoy Lo que nosotros Les decimos A ustedes Aquí llega el ESMAD Aquí llega el ESMAD Que es lo que saben hacer Represión en este país Por eso Nosotros Aquí estamos Aquí Aquí nos Aquí nos Nos seguimos Concentrando Y aquí estamos Compañeros Eh Yo tengo que cortar allí Tengo que cortar allí Pero ahora los Ahora Lo me vuelvo a conectar Con ustedes Muchas gracias Bueno Senador Alexander López Dos preguntas Si me está escuchando Alexander Dos preguntas Eh Porque yo creo que Más de uno De nuestros televidentes Quedó loco O por lo menos Yo quede loco Hemos escuchado Dos afirmaciones Contrarias Y es bueno aclararle A la audiencia A la teleaudiencia Que es Eh Freddy nos expresa La impertinencia De haberle cambiado El objeto social A empresas municipales De Cali Sin embargo El presidente Sintra en Cali Dice que afortunadamente Se cambió Es decir Esto es una contradicción Que la ciudadanía Tiene que tener clara Y segundo Alexander Segunda pregunta Una sociedad Una sociedad Una sociedad Una sociedad De economía Mixta Significa Una alianza Público Privada Para la claridad De la teleaudiencia Quien es el público En esta alianza La municipalidad En Cali Y quien es el privado Que sería la contraparte O sea Está claramente definido Con quien es la 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 sociedad de economía Mixta Hablaron de William Vélez Le pregunto Le pregunto a Alexander Usted sabe de Enel Hemos hecho tres programas Seguidos Y nos hemos encontrado Todo el tiempo Con Enel Como un poderoso Una poderosa empresa Con vínculos Internacionales Será que Enel Está en este negocio Será que William Vélez Está en este negocio O sea ¿Cuál es la contraparte De lo mixto? Y segundo Eso no pertinente Haberle cambiado el objeto A las empresas municipales De Cali Aquí continuamos Aquí continuamos ¡Abajarán vencidos! ¡Síndicos los unidos! ¡Abajarán vencidos! Alexander Bueno, Carlos Sí, sigue No sé si me escuchan allí Sí, te escuchamos Te escucha bien Bueno, muchas gracias Por la pregunta Es que Lamento decirles Que no No me acordaba Que tenía una Un chequeo médico Arterial Pues que previamente Habían acordado Hace como mes y medio Lo he cancelado dos veces Entonces estoy por acá Entonces esa es como Una dificultad que tengo Pero Carlos Sí, efectivamente Enel Es uno de los Conglomerados empresariales Que se ha ido Constituyendo en el país Y se ha venido apoderando De sectores estratégicos De Colombia Y de hecho También el grupo De William Vélez De hecho también Otra serie de grupos Que se han venido Quedando con sectores Estratégicos del país Especialmente Los servicios públicos Pues obviamente Son varios interesados Pero de hecho Este negocio Del alumbrado público Como se ha dicho acá El negocio De la semaforización Ya tienen Grandes operadores Nacionales Que sabemos Cómo operan Sabemos que operan A través de la dadiva A través de De muchas formas Diríamos nosotros De usurpación De De los bienes públicos Y obviamente Ese es uno De los grandes riesgos Pero lo cierto En esto Carlos Es que Y yo lo decía En mi intervención En el consejo No hay ninguna De estas empresas Más grande Que en Cali En Cali hoy Es la empresa Que está dentro De las primeras 50 empresas Más grandes De Colombia En Cali La cuarta empresa Más grande Del valle Del cauca Entonces Si se quiere Buscar un socio Estratégico Para desarrollar Estas actividades Pues obviamente En Cali Sería el socio Ideal Es que esto Es un contrasentido Cómo así Que Jorge Iván Ospina El alcalde De la ciudad El que tiene Que respondernos A nosotros Por lo público Sí Cómo así Que él Y además Siendo presidente Él de la junta Directiva En Cali Sí De plano Rechaza Que sea en Cali El aliado estratégico Para desarrollar A Cali Como ciudad Inteligente No solamente Le niega La posibilidad De que en Cali Maneje el alumbrado Público De que preste Todo su desarrollo Tecnológico Para la semaforización Inteligente Sino también Para todo el desarrollo De lo que tiene que ver Una Smart City Sí Que es una ciudad Inteligente Pues le niega esto A la ciudad Mientras otras ciudades Como Medellín Utilizan a EPM Para desarrollar Todas estas actividades Sí El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Le crea una competencia A la misma en Cali Y prácticamente La condena A su inviabilidad Entonces aquí Lo que uno ve De manera directa Es el descaro De Jorge Iván Ospina Lo que uno ve aquí Es la mala intención De Jorge Iván Ospina Al crear una empresa De estas Para dirigir Toda esta contratación Desde esa empresa Insisto Es que esta va a ser Una empresa Que se va a regir Por el derecho privado Y va a ser una empresa Que va a tener Poco control social Y poco control del consejo O sea Para mí esto Es una sociedad De negocio Lo que se está creando Con los amigotes Del alcalde Y obviamente O en él O el grupo De William Vélez O el grupo Del señor Alberto Río O cualquier grupo De estos Si puede venir A encontrarse Con esta sociedad De economía mixta Que se quiere crear Y se pueden hacer Los negocios O los negociados Si se quiere Entonces es que Aquí hay una gran Desconfianza El alcalde Jorge Iván Ospina Y de eso Se trata justamente Carlos La preocupación Que tenemos Entonces esta sociedad De economía mixta No tiene pies Ni cabeza Esto es un desabrupto Esto es inaceptable Pues que Que nos quieran Nos quieran creer Pendejos O imbéciles Si el señor Jorge Iván Ospina Pues que nadie Va a decir nada Y de hecho Carlos le advierto Que yo ya He logrado Mirar A A la plenaria Del senado Y hemos logrado Pues que Se apruebe Una audiencia Pública Para que haya Una participación Real de la ciudadanía Y en ese sentido Pues podamos Escuchar A la ciudadanía En todos los territorios Porque una smart city Una ciudad inteligente Va a afectar Las condiciones De vida Favorable O negativamente De la ciudadanía Y esto tiene que ser Consultado con la ciudadanía Entonces aquí Hay varias cosas Carlos No solamente Lo del alumbrado público Lo en Cali Lo de la semaforización Sino que esto Tiene que ver Con las condiciones De vida De la gente En salud En educación ¿Cierto? En desarrollo Del territorio Entonces esto Es una situación O esta discusión No es de poca monta Porque se trata De definir En los próximos años Y hacia el infinito Para donde va Cali Y cómo va a vivir En este territorio Tan espectacular Que nosotros tenemos Que se llama Santiago de Cali Se trata entonces De eso Carlos Y pues la preocupación Es mayor Y de hecho Pues he destinado Ya gran parte De mi agenda En enfrentar Esta nueva amenaza Que Borribán Y también Y también Otros Otras variables Que es muy importante Que las tengamos En cuenta Ya Como La Reglamentación Todavía Inconclusa De Cali Distrito Realmente Hay unas Connotaciones Diferentes En esa transformación En esa categorización De hace Tres años De la ley 1933 Del 2018 Que hace Que Cali Deje de ser Municipio Y se convierta En distrito Ya amparado Bajo la ley 16-17 Del 2013 Entonces ¿Qué papel juega Eso allí? ¿No? Por un lado Y por el otro También Conceptualmente ¿Qué proyecciones Tenemos Frente a Ser una Smart City? ¿No? Una ciudad inteligente ¿Qué elementos Innovadores Hay al respecto? Entonces Todo eso También En un ejercicio De prospectiva De futurología ¿Cómo Se ensambla Eso? No sé Tomás Alexander O Carlos Tomás Bueno Sobre El tema De la relación Del objeto Social Lo que Tenemos Que tener Claro Y fue Una discusión Amplia Que también Las organizaciones Sindicales Nos dimos Al interior De los trabajadores Con los mismos Profesionales Técnicos Y es que Siempre nos Limitaron A empresas Municipales De Cali Como una Empresa Del orden Municipal Y tú Lo has dicho Sebastián Con el cambio De las nuevas Leyes La ley 142 Lo que tenemos Entendido Es que nos Restringía Esa Participación En cualquier Negocio A nivel Distrital A nivel Regional De hecho La misma Generación Hoy Podríamos Decir Nosotros Que si Quisiéramos En el día De hoy Podríamos Generar Energía En cualquier Parte del Territorio Colombiano Con esa Ampliación Del objeto Social Y en Prospectiva Con los Mimos Profesionales Visionando Precisamente De que Se venía Este tema De ciudad Inteligente Donde Se integraban Muchos Negocios Varios Negocios Porque no Solamente Es el tema Del alumbrado Público Como se ha manifestado Aquí Es el tema De datos Es el tema De semaforización Es el tema Que tiene que ver Con lo ambiental Etcétera Etcétera Las mismas Facturaciones Hoy En Cali Tiene las puertas Abiertas Jurídicamente Y así Quedó claro Precisamente Y Podríamos Leerlo En cualquier Momento Esa ampliación Del objeto Social Que inclusive Ahí se menciona Cali Como motor De desarrollo Del distrito Especial Y regional Y regional Y sobre todo En lo que tiene que ver De ciudad inteligente Es decir En Cali Es una empresa De 90 años Que tiene toda La infraestructura Que lo que se necesita Es gobernanza Precisamente Para poder Estar En ese gran negocio Si se le quiere Llamar así Y no se necesita De una empresa De economía mixta Es decir En Cali Hoy puede Inclusive Como lo decía El compañero David Si nosotros Quisiéramos Pues traemos Amazon Amazon Es uno de los Pesos pesados En materia De datos Nosotros tenemos La infraestructura La infraestructura Que es bien Importante Tenemos la tecnología TX De la red Y tenemos La nube Esas tres cosas Y tres Grandes centros Digamos De control De información Que es lo más Importante Donde se va a manejar La base De datos Digámoslo así Que tiene que ser Y lo decía El senador Alexander Es casi que La privacidad De cada uno De nosotros Los usuarios Así como lo maneja Google Nosotros tenemos Tres grandes centros Como el centro Control de energía Como es el centro De la flora De teléfonos Y como es el centro Del manejo Especializado Y de control De acueductos Son tres grandes centros Donde hoy Cualquier empresa Desearía tenerlos Nosotros tenemos Es decir A nosotros En esa discusión Del objeto social Pues hay posiciones Divididas Las respetamos Pero consideramos Que ese paso Precisamente fue discutido Para cerrarle El paso A que no nos dejaran Por fuera Del negocio De Ciudad Inteligente Freddy Freddy Salinas Carlos Muchas gracias Bueno Cosas muy rápidas Que creo Deben decirse Y no se han dicho Ni siquiera En el plenario Del debate Solamente quiero Recordarle a Tomás Que no es cierto Que hubo una ampliación Perdón Una discusión amplia Del proyecto De modificación Del objeto social De En Cali Fue un fast track Tal como el que Pretenden hacer ahora Con la creación De Cali Inteligente Sats Eso que le quede Muy claro No solamente a Tomás Al compañero Tomás Sino a toda La teleaudiencia Que hoy Debe saber Que le tenemos Que jugar Absolutamente limpio Ese fast track De la modificación Del objeto social Es lo que pretenden Hacer ahora ¿Qué tiene que conocer En este momento La comunidad Respetado Carlos Y Sebastián? Ustedes como periodistas Les hacemos una invitación Para que cuando quieran Lo que estamos diciendo Por lo menos Desde este sector De la dirigencia clasista Desintra en Cali Podamos ampliarlo Uno La Marcela Patiño Que no es una experta En el tema Ni siquiera De telecomunicaciones Mucho menos En el sentido amplio Del concepto De ciudades inteligentes De Smart Cities Hoy Escúchenlo bien Pretenden en este proyecto De acuerdo Sebastián Carlos Ir por un socio Que aporte 9 mil millones De pesos Atentos a la cifra Por eso quiero decirles Que estamos en capacidad De ampliar estas cifras Porque estas cifras Nadie Absolutamente nadie En el debate Del consejo municipal Las ha aportado El municipio de Cali Le debe a empresas Municipales de Cali Por el solo concepto No voy a ampliar A otros temas Por el solo concepto De alumbrado público Cerca de 50 mil Millones de pesos ¿Qué les parece? 50 mil millones de pesos Que el municipio Le debe en Cali Solo por el recaudo Del impuesto De alumbrado público Y están buscando Un socio estratégico Por 9 mil millones de pesos No entendemos Porque estas cifras No se están tocando Como tampoco entendemos Que luego de advertir A lo que venía a hacer La administración Del alcalde Jorge Iván Ospina A este tipo de negociados Muchos se abrazaran Hombre Es el futuro De la ciudad No es exclusivamente El tema Empresa municipal de Cali Pues obviamente Tenemos un patrimonio público Con toda una estructura Una estructura Que le permite Al municipio de Cali Le ha permitido A través de operadores Privados Que el recaudo Sea gestionado Por en Cali Y hablemos del recaudo También Carlos Sebastián Mi querida comunidad De usuarios De los servicios públicos Entre ellos Obviamente El alumbrado público Que está asociado A los demás servicios públicos Y a este concepto De Smart City Donde tengo que decir Que si estamos de acuerdo Con el salto tecnológico A la inserción De Smart City Como concepto Pero ojo Aquí también está en juego Algo A lo que ni siquiera Se le ha prestado atención Es una correcta vebría Al tema de la presentación Del servicio público Del alumbrado público Aquí Estamos hablando De cerca de 120 mil millones De pesos Al año De este impuesto Una cifra muy interesante Muy importante Donde hemos cuestionado En pasadas administraciones También en el Consejo Municipal Qué control están ejerciendo Tanto el Consejo Municipal Como los órganos de control Frente a la medición De esos consumos Aquí Detrás de todas estas inversiones Y ojo con lo que voy a decir Que esta es otra cosa Que no le quieren presentar A la ciudad Esto no se lo quieren decir El concepto de Smart City Implica obviamente Para la pregunta Que hacía Sebastián Un tema De sensorización Para el tema De medición del ambiente Como tal Que nos parece Perfecto para la ciudad Para el tema De la seguridad A través de las videocámaras En las diferentes zonas Por donde pasan Nuestras redes De telecomunicaciones Y de energía eléctrica Para infinidad De funciones Para la regulación Del mismo consumo Del alumbrado público Donde se puede generar Unos ahorros Y unos excedentes Que obviamente Tendrán que ser reinvertidos En la ciudad En sus usuarios Mejor en la comunidad De usuarios De la municipalidad Pero atención En medio de esta situación La administración Del alcalde Jorge Iván Ospina Yo no sé por qué Hay tanta gente callada Con esto De manera paralela A este fast track De la creación De una empresa De economía mixta Como Cali Inteligente SAS Acaba de abrir Una licitación En empresas municipales De Cali Oiganlo bien Carlos Sebastián Comunidad en general Por 216 mil millones De pesos 216 mil millones De pesos En una licitación Fast track Que compromete Vigencias futuras Por 7 años Oiganlo bien Para el proyecto De la medición Inteligente Del servicio de energía En un 70% De los usuarios Del servicio de energía De la ciudad Si el concepto De Smart Cities Lo tiene tan claro El alcalde De la ciudad Sus asesores Y quienes apalancan Este negociado ¿Cómo es posible Que ese concepto Amplio Donde incluye Y entra La medición Inteligente Nos permita Perdón Le ataque A los A los Caleños Quienes son Los que van a pagar Eso vía tarifa Una licitación Fast track Que en 8 días Oiganlo bien Para un proyecto De 216 mil millones De pesos A una razón anual De un promedio De 30 y Más de 30 mil millones De pesos Los amigos Freddy Freddy Se te apagó El micrófono Freddy No te escuchamos Se te apagó El micrófono Qué pena Qué pena Sí, aquí un movimiento Me lo generó Pero creo que ya me están Escuchando Y era precisamente Denunciar A la administración Del alcalde Jorge Iván Ospina Él como presidente De la junta directiva De Encali Y acaban En el interior de Encali De presentar Una licitación Fast track Para el tema De medición inteligente Del servicio público De energía Oiganlo bien Medición inteligente Que está inmersa En el concepto De las smart cities De las ciudades inteligentes Y de manera paralela Yo no sé por qué Hay gente Tanta gente callada Frente a este paralelismo Donde ya hay comprometidos 216 mil millones De pesos A siete años Y ese baloto Se lo va a ganar también Un amigo De la administración Municipal Con el silencio Cómplice De muchos Esta advertencia Quiero dejar El espacio abierto Para que Canal 2 Y este importante Informativo En otro espacio Nos permita presentar Todo Esta trazabilidad Que muchos Han silenciado Y que muchos Por tener sus compromisos Políticos y clientelistas No se atreven A denunciar Carlos Bien Muchas gracias Freddy David ¿Lo tenemos todavía En línea? David No, no está en línea Bien Hay una Me escribe Un Un televidente Y pregunta Bueno ¿Y qué dice La junta directiva De En Cali? Porque estamos Oyendo sectores externos A quien controla La empresa Que es una junta directiva Se ha hecho alusión A la presidencia Del presidente Yo rápidamente Le escribí Mire Invité al representante De los usuarios Y decidió No participar En esa junta directiva Hay quien representa A los usuarios Pero lo que le quiero Preguntar a Tomás Es si lo sabe ¿Cuál es la postura De la junta directiva? Está dividida Hay matices Allí hay representación De los sindicatos Hay representación De los usuarios Que acabo de decir No le conozco la postura Porque fue invitado Y decidió no venir O sea Ahí están los gremios ¿Qué es lo que está pasando Con una voz importante Que es quien dirige la empresa? ¿Qué se sabe de eso Tomás? Bueno Carlos Ahí lo importante Hay que decir Es que Ambas organizaciones Sindicales Tenemos nuestros Representantes Hablamos en el caso De nuestra representante La doctora Gloria Lucía Cifuentes Donde desde un principio Hemos dejado claro Tanto con ella Como organización sindical De que En Cali Como lo hemos ratificado aquí Tiene que estar En Ciudad Inteligente Tomás ¿Tienen voz y voto Los sindicatos en la junta? Sí Voz y voto Voz y voto Creo que Una de las posiciones Más contundentes Ha sido La doctora Gloria Lucía Cifuentes Precisamente Dejándole claro Al alcalde de Cali De que Si se hizo La ampliación Del objeto social Precisamente Era para que En Cali Liderara Smart City Ciudad Inteligente De Cali Y no entrara En otro negocio De un privado Nosotros en eso Dejamos claro Que la posición De nuestra representante Ha sido clara Y contundente Del alcalde Yo de ahí para allá No puedo decir Porque no hemos tenido Ese contacto Con el resto de miembros De junta directiva Y sería importante Pues A ver Que se está pensando En este momento Bueno En ese orden De ideas Digamos Que Hay Unos intereses Claramente Económicos ¿No? Frente A las movidas Del alcalde Jorge Iván Y demás Pero en ese Digamos En esa línea Argumentativa ¿Cómo Podríamos Analizar O interpretar O tener una suerte De elementos De futurología ¿No? En la medida Que ya hemos Diagnosticado Mucho el panorama Pero de lo que va a pasar En los próximos días Semanas En la medida Bueno ¿Cómo están Las cargas En el consejo? Sabemos que hay una maquinaria Burocrática Arrolladora ¿No? Entre la alcaldía Y el consejo Y bueno Ya lo han dicho ¿No? Hay realmente Mucha Plata De por medio En esa negociación Y Estas corporaciones Como los consejos Las asambleas El mismo congreso Pues No legislan O no actúan O no trabajan Tanto para el bienestar Colectivo Sino que se vuelven Más Como Corporaciones Gremiales Que buscan Mejorar Las condiciones De sus De su misma clase ¿No? Entonces de su mismo gremio Que es el gremio político ¿No? De los políticos profesionales Entonces En esa En esa línea Ustedes ¿Qué piensan O qué imaginan Que vaya a pasar En el consejo Que se vaya a dar Y no es pensar Con el deseo Digamos Es realmente Sopesar Todos los intereses Todos los actores Todos los debates Para ver si Efectivamente El proyecto de acuerdo Va a pasar O no Ya porque realmente Me parece muy importante Que la audiencia Tenga Claro Más o menos Cuáles van a ser Los pasos a seguir Y las posibilidades Que existen ¿No? Y en últimas Pues sabemos Que va a ser Lasivo En el caso Que el proyecto De acuerdo Sede Va a ser Lasivo Para En Cali ¿No? Entonces ¿Qué lecturas Hay frente A ese proyecto De acuerdo Frente a los debates Frente a El consejo La empresa Y la alcaldía Y le adiciono Lo que Advirtió El senador Alexander No sé si todavía Nos está Escuchando Si nos está Acompañando Alexander Acaba de decir Que el congreso Aprueba Que haya una audiencia Pública En términos De la pregunta De Sebastián Bueno ¿Para dónde va Esto? ¿Qué expectativas Entonces se le generan A los sindicatos A la ciudadanía Al mismo consejo Si le están diciendo Que el término Es hoy Para que fuera aprobado Mañana Pero se atraviesa Por decirlo En buen término De la palabra Aparece Esta acción De la audiencia Pública Vía congreso Bueno Entonces Esa pregunta De Sebastián Es vital Porque aparecen Nuevas cosas En las últimas horas ¿Qué expectativas Hay efectivamente Como lo pregunta Sebastián Inclusive con esa realidad Que señaló Alexander López Carlos y Sebastián No La única expectativa Que tenemos Nosotros como organización Sindical Es que Ese proyecto Presentado Se retire Nosotros hemos venido Participantes En las diferencias Audiencias Que se han hecho Y la posición De nuestra organización Sindical Ha sido clara De que no estamos De acuerdo Con ese proyecto De acuerdo De economía mixta En Cali Hemos sido enfáticos Y lo dijo Sus mismos profesionales El gerente de energía El gerente de Calo De Telco Estamos en condiciones De jalonar Ciudad Inteligente Igual Así lo prestaron Un privado Como se quiera Tendría que utilizar Nuestras redes Nuestra infraestructura Es decir Nuestra posición Seguirá siendo Y hasta el día De hoy De que se retire De hecho En un plantón Que se hizo El día El día viernes Perdón El día lunes Y en un plantón Que se está realizando En este momento Esa es la posición De los trabajadores Que nos vamos Hasta las últimas Consecuencias Si la alcaldía No retira Ese proyecto Las expectativas Nuestra expectativa Cesa Nosotros No vamos a permitir Que ese proyecto Nefasto Donde quiere pasar Por encima De la ciudadanía Por encima De los trabajadores No lo vamos a permitir Porque Definitivamente Hemos concertado Nos hemos sentado Hemos discutido Somos sindicato De propuesta Pero tampoco Vamos a permitir Que descaradamente Se vaya a pasar Por encima De los caleños Y por encima De los trabajadores Freddy O Alexander Si está todavía En línea Gracias Carlos Yo creo que es Una advertencia Considero que Usted señor alcalde Jorge Iván Ospina No tiene otro camino Debe Tiene que retirar Ese proyecto A la comisión De institutos Del consejo Yo creo que Carlos Sebastián Y opinión pública En general Que no hay otro camino Tienen y lo van a hacer Van a tener que Retirar ese proyecto De acuerdo Pero ojo Con esto Que puede ser Una obra de teatro Ya montada Que no sea Por el año electoral Que se viene Y por el costo Que puede generar Para los diferentes Partidos políticos Que tradicionalmente Han administrado Nuestra región Que esto Se retire De manera temporal Por unos meses Y que antes De irse La administración actual Nos meta Ese negociado Quiero dejar Esta advertencia Porque La expectativa Del sector Clasista Que hemos defendido De frente Y hemos hecho Oposición A esta administración Que jamás Nos hemos abrazado Con la administración Nefasta Del alcalde Jorge Iván Ospina Es que puede ser Que nos estén Montando una obra De teatro Sea manoseada La comunidad Los usuarios Y los trabajadores Así pues Que debe retirarse Y esta administración Ya no deberá Plantear nuevamente Este negociado Lesivo Para deteriorar Y debilitar El patrimonio Público De los calentos Pero Y Tomás Ustedes han hablado En términos Del deber ser Lo que ustedes Quieren que sea Pero Sebastián Pregunta Bueno Y si si es Supongamos Que toman la decisión Porque por lo que Les hemos entendido Aquí son apuestas De miles De millones De dólares Contras nacionales Con grandes Conglomerados O sea Esto no es cualquier cosa Y seguramente Hay interés Ya rodando Allá hay mermelada Allá hay Todo lo que suele ocurrir Para estas Para que se aprueben Estos proyectos Y si no Y si si es Y si si lo aprueban Dale Tomás Y luego Freddy No Eso es la responsabilidad Del alcalde Y igual Lo hemos analizado Y sería un gran fracaso Sería la peor estafa Que se le hace A los caleños Y a los trabajadores Y me parece que Por donde lo monten En un negocio De papel Como está planteado Igual va a ser un fracaso Va a ser un fracaso Y nosotros También tenemos Otras herramientas Diferentes Del orden Constitucional Y jurídico Donde estamos Dejando claro Que allí Prácticamente Se están Cometiendo Una serie De delitos Y con los abogados Hoy precisamente Tenemos Una reunión Donde vamos a hacer Una denuncia Ante la Procuraduría Ante los entes de control Porque no sé Si el alcalde Ya le hizo el análisis No lo podemos decir aquí Pero tenemos Unas herramientas También del orden Judico Donde prácticamente Sería otro De los fracasos Más otro de los negociados Que se caerían Tomás y Freddy Pero qué le pasa A los ciudadanos Si aprueban eso Aquí nos están viendo Y nos van a seguir viendo Porque esto queda En Youtube Queda en Facebook Live Qué le pasa A los ciudadanos Si aprueban eso Listo En enero Arranca La empresa Ciudad Inteligente Mixta Etcétera Qué le va a pasar A los ciudadanos El interés del ciudadano Es ese Bueno y qué pasa Si lo aprueban A mí qué me pasa Aparte De todo este tema Político Ideológico Organizativo De los sindicatos Del senador López A la ciudadanía Qué le implica Que sí lo aprueben Más o menos Nos han dicho ustedes Qué le implica Y por qué razón Hay una oposición A que se apruebe Pero la pregunta es Y si sí se aprueba Qué le pasa a los ciudadanos Más que qué le pasa a ustedes Qué le pasa a los ciudadanos Carlos Muchas gracias A ver La comunidad de usuarios Del servicio público De alumbrado público Debe entender Que sus recursos Sus impuestos Van a ser direccionados Para un negociado Y el Sacar De sus bolsillos El meterle la mano De los bolsillos De los usuarios No solamente Para un impuesto Que ya está establecido Y dirán algunos No pero es que ya lo estamos pagando Queda igual Pagarlo a uno O a otro El tema es que Este contrato Esta creación De esta empresa mixta Va a apalancar A un privado Y esos recursos Tendrían que ser reinvertidos Como lo permite la ley En la misma prestación Del servicio O la municipalidad En otras áreas Que obviamente Son responsabilidad Del alcalde De turno La presencia De un privado Es para que se lleve Utilidades Se lleven los recursos De sus bolsillos Señores Comunidad de usuarios Señores Caleños Y eso es lo que Precisamente No debemos permitir El usuario Como tal Ha venido No solamente ahora Sino históricamente Pagando vía impuestos Pagando vía tarifas De servicios públicos La creación De toda una infraestructura Que hoy Permite ser La columna vertebral Para la prestación Para la prestación De este tipo De servicios Y para este concepto De la CERMAR O sea que Es nuestra responsabilidad Y hablo en este caso De los elegidos Concejales Del elegido Alcalde De la ciudad De responderle A esos electores Porque esto No surge ahora Los usuarios Ustedes Señores Caleños Han invertido Miles y miles De millones de pesos A través de la historia Para comprar Para desarrollar Toda una infraestructura Que será la columna vertebral Y ahora En el nuevo concepto De Smart Cities No puede ser Que con sus bolsillos Señores Caleños Se apalanque A un privado Que va a llevarse Esos recursos Obviamente A paraísos fiscales Como se ha demostrado Históricamente Sino que esos recursos Tienen que quedar Aquí en la municipalidad Para reinversión social Eso es lo primero Carlos Ok Tomás Si no Carlos Totalmente de acuerdo Es que Lo que hay que dejar claro También y para los ciudadanos Es que Una Smart City No es No se hace De la noche a la mañana Es todo un proceso Es todo Un encadenamiento De De cosas De tecnología Y aquí Lo que se pretende Digamos De alguna manera Es Asegurar Los recursos Que podría generar Esos negocios Que al interior Digamos Se darían Y tiene que Que ver Con el desarrollo Y la tecnología En el mundial Eso está claro Pero ese privado O esos privados Prácticamente Dejarían nuevamente En bancarrota Sería un elefante Blanco más Por decirlo así Carlos Uno de los tantos Negociados Un elefante blanco más Donde en el tiempo Nos daríamos cuenta Que finalmente Ese privado No desarrollaría Como tendría Que ser La Smart City Puesto que De alguna u otra Manera Pues tendría Que pasar Por las redes Nuestras Por la infraestructura Nuestra Y digamos Que no tendría Pueda que tenga El apalancamiento Financiero Pero lo que la gente Tiene que entender Es que si tiene Una empresa Que ha construido Durante 90 años Y tiene Toda la infraestructura Y por 7 mil O 8 mil millones De pesos Que con los propios Recursos Y sus impuestos Pues ha venido Se puede apalancar Pues no es necesario Realmente construir Esta otra empresa Entonces Sería catastrófico Para la ciudad Sería catastrófico Para los ciudadanos Sería catastrófico Para los trabajadores Pensar De que el alcalde Sí Por capricho O por negocio Quiera montarnos Un privado Digamos En esas condiciones De descaro Bueno me parece Muy importante También Contextualizar Este debate En los términos De la globalización Y la globalización Sobre todo De carácter Neoliberal En la medida Que se empieza A reducir Mucho El aparato Estatal A reducir mucho Lo público A reducir mucho Estas Enclavos De lo necesario Para dar trámite A la calidad de vida Y al bienestar De vida Para traducir eso O trasladar Lo público Hacia La agencia De actores privados ¿No? Entonces Eso no es solamente Porque Jorge Ivano Espina Quiere hacer negocio Porque el consejo Quiere hacer negocio Sino porque también Hay una tendencia Amplia Una lógica Que está exigiendo Eso a nivel global ¿No? Entonces Mientras más Neoliberal Mientras más Se reduzca El Estado En todos sus componentes Mientras más Fluya el mercado Mientras más Fluya el gran capital Y no hayan Talanqueras En obstáculos Ni diques Pues mejor ¿No? Entonces Todo es un sistema Que se engrana allí Y frente a ese engranaje Pues se dan los préstamos De la banca internacional Mejoran las aseguradoras El nivel de riesgo Frente a La ciudad ¿No? Entonces también Es pensarnos En eso No quedarnos Único y exclusivamente Con el caso particular Sino verlo En una tendencia Global Neoliberal Y que en últimas La idea De la ciudad Inteligente O muchas De las vertientes Actuales Del urbanismo Pasan Obligatoriamente Por Sin decir que eso Está bien o mal Pero pasan Obligatoriamente No por una reflexión De El deber ser De lo público Y que lo público De ser garante Del espacio público Y de los servicios públicos Valga La redundancia Y el exceso De la palabra público Sino que La calidad de vida Entonces Empiezan a presentar Con indicadores De consumo Indicadores De poder adquisitivo Y no Frente a Por ejemplo Indicadores De tiempo De ocio Productivo No en términos Rentísticos Por ejemplo Ya no en términos De producir plata Sino de Tener espacio De tener tiempo Para ir a leer Para hacer una actividad Que enriquezca El espíritu Digamos Enriquezca Ontológicamente Al ser humano Ya Tener parques Tener un equipamiento Urbano Realmente Deseable ¿No? Apetecible Sereno Y eso Estalla en el debate También de la Smart City Que pasa Vuelvo y lo repito Por tendencias Del capitalismo Y no tanto Por tendencias Orientadas Hacia la Integralidad Hacia Lo holístico ¿No? Entonces Es también Pensarnos Y lo que dije Al principio Para ya ir Cerrando Y concluyendo El programa Es que La ciudad Inteligente Tiene que pasar Por pensarse En diferentes Variables Y aristas Y no únicamente En poner en cada esquina Wi-Fi Y en cada parque No ¿Ya? Y Allí es donde Está la atención No solamente Desde lo politiquero Que hemos hablado Hoy Sino también La atención Frente A pensarnos Una nueva ciudad Bueno Acostumbramos En el informativo A tener Hacia el final Del programa El reporte De redes Ya para ver Que han dicho Nuestros Televidentes Y nuestros espectadores En las diferentes Plataformas Hoy tenemos A Laura En el reporte De redes Laura Te saludamos Y que han dicho Los usuarios Y televidentes Hola Sebastián Muy buenos días Muy buenos días El profesor Y muy buenos días A quienes nos acompañan El día De hoy En este programa Bueno Sabemos que Nuestros Televidentes Siempre están Muy atentos Al informativo Y Dejan sus Opiniones Que por supuesto Para nosotros Son muy importantes Comienzo con Un comentario De Alfred Medina Que señala Los sindicatos Lástima Convergan en la Equivocación La orientación Y sabiduría Del senador Debe ser el foco O la posición Para la defensa De esta nueva Remetiva De esta nueva Remetida Por quedarse Con un pedazo De en Cali No se debe Permitir los negocios Oscuros del alcalde Y demás Oscuros Detrás del poder Este es un comentario De un televidente Alfred Medina Quien hasta ahora Nos deja sus comentarios Bueno También está Comentario De despierta pueblo Y señala Del 25 al 30 Toda la comunidad Caleña Debe salir A las calles A manifestarse En contra de esto Y de la entrega De todos los recursos A una empresa Privada Como Metro Cali Para que impacte Ambientalmente La ciudad Para enriquecer En la misma ciudad Cuatro familias Que siempre se han Enriquecido Con nuestros recursos Metro Cali Tiene la ciudad Vuelta una Porquería Señala Bueno También dice Un derecho Nos dice Johnny Jaime Un derecho humano Es aquello que Le corresponde al humano Por el solo hecho De existir En un mundo Del siglo XXI Hay ciertos servicios Que ya no pueden Considerarse Solos servicios Ya que son Indispensables Para la vida De las personas Y las sociedades Organizadas Energía Agua Gas Comunicaciones No pueden faltar En cada hogar Pues son imprescindibles Para sobrevivir De forma digna Y segura No puede ser Que estos servicios Se utilicen De forma usurera Y prime más La ganancia Que el bienestar De la gente Pues se desestima La humanidad Y se estima Lo material Y lo comercial De un sistema Inhumano Empresarial Y corporativo Por tal motivo Estos servicios Deben ser Considerados Un derecho humano Y tratados Como tal Bueno Nos hablan De los derechos humanos Del mínimo vital Del agua Del mínimo vital De energía ¿Verdad? Que hoy en día Se han vuelto Indispensables Estos son los comentarios De nuestros televidentes Que por supuesto Están muy preocupados Por esta situación También Están preocupados Porque el ESMAD De igual lugar Donde están protestando Sebastián Estos fueron los comentarios Para redes sociales Este fue el informe Siga usted En estudio Con este importante tema Muchas gracias Laura Muy amable Por el informe De redes Carlos Sí Ojalá pudiéramos Tener una Última comunicación Con David Que está en el sitio De los acontecimientos Estaba llegando el ESMAD Seguramente habrá agresiones Etcétera Trataremos de volver A contactarlo A ver si nos da una Última mirada De lo que está pasando allí Bien Tomás Que lo tenemos aquí Y Y a Salinas Que está En la virtualidad Dos reflexiones finales Dos mensajes De este tema Candente Que por técnica Procedimental Hoy el Consejo Municipal Debería tomar De postura La Comisión de Institutos Es que es Para presentarlo Mañana Para decisión Esa es como la mecánica Que sigue Puede o no ocurrir O sea Estamos Realmente A portas De que se tomen Decisiones O de que se aplace O de que se decida O en fin Que mensaje Se le puede enviar A la comunidad Estamos en etapa navideña Hay quienes amanecimos Muy contentos hoy Bastante contentos Porque nos fue bien anoche El glorioso Deportivo Cali Está a un paso de la final Y eso altera La vida en la ciudad ¿No? De una manera positiva La gente se pone alegre A lo mejor arranca la feria En medio de todo esto Van a pasar estos negocios? Carlos Bueno no La reflexión final Es hacerle un llamado A toda la ciudadanía caleña Así como celebramos El triunfo De nuestros equipos Así como tenemos Euferia Fuerza Berraquera Estamos haciendo llamada A una convocatoria Para que mañana Nos acompañen Al consejo municipal Donde tanto trabajadores Como ciudadanos Igual estamos Estamos también Tenemos una reunión Hoy con la Minga Porque nosotros No podemos permitir Que este nuevo negociado De la ciudad No lo vayan a meter En plena época decembrina Es el llamado Muy fraternal A que nos unamos No cae diferencias En Cali Hemos dado demostración De que somos unidos En contra de estos gobiernos Corruptos Y no podemos permitir Que eso siga pasando El llamado fraternal A todos Es a que más Que tengamos diferencias Que las pueda haber Es que nos unamos En contra de este Nefasto proyecto Para la ciudad El consejo mañana Tiene la decisión O lo vota O lo retira Pero no podemos permitir Que finalmente pase Así como lo quieren pasar De espaldas a la ciudad Tomás Mañana a que horas Convocamos a la gente En el CAM Nosotros desde muy bien La mañana Desde las 7 de la mañana Estaremos haciendo presencia En el consejo municipal Ok Entonces ahí Habrá presencia social Para que la voz De la ciudadanía Le diga Al consejo municipal Que es lo que está esperando Que ellos decidan Freddy Primero es que hay Una falsa motivación Una motivación Liviana La señora Marcela Me escuchan Sí La señora Marcela Patiño No ha declarado Los ingresos Que la municipalidad Le debe a empresas Municipales de Cali Por el impuesto Alumbrado público 50 mil millones de pesos Lejos La cifra Que están requiriendo Para el aliado De la firma Cali Inteligente SAS O sea que hay Una falsa motivación En el proyecto Esto necesariamente Se hunde Ese proyecto O lo retira Para que le quede Algo de gallardía Al alcalde O la comisión De institutos Debe archivarlo De manera inmediata Pero ojo Una conclusión Y que no se les olvide Esto trae Un hilo conductor Plan estratégico Corporativo 2018-2023 Donde empezaba A debilitarse Sistemáticamente La operación De en Cali Necesaria Para este concepto De Smart Cities Dos La modificación Del objeto social Y aquí En esa conclusión Rápidamente Váyanse por favor Al numeral 5 Del artículo 7 De los que si tuvieron En su poder A tiempo Para estudiar La modificación Del objeto social Lo siguiente Ojo Lo sabían Desde ahí lo sabían Mire lo que dice Este artículo Celebrar contratos De colaboración Empresarial Consorcios Uniones temporales Alianzas estratégicas Y asociaciones Público Privadas Oiganlo bien Ni acuerdos comerciales Con personas nacionales O extranjeras Y en general Otro acuerdo O contrato Con el fin De desarrollar El objeto social En Cali Fue utilizada Fue manoseada En esa modificación Del objeto social Para convertirse En un carrier De los negociados La parte holística Del servicio público Debe entender también Que hay unos sectores Que se han prestado Para la desregularización De la prestación De los servicios públicos Y para que las operaciones De estas empresas De servicios públicos Terminen en manos Del sector privado Para generar Usufructuar utilidades Y no para la reinversión social Así pues Que a defender El servicio público Como tal En cualquiera De sus dimensiones Sea alumbrado público O la prestación De las actual Que hacen empresas Municipales de Cali Y ojo Que esto no sea Un manoseo Y que no sea Una obra de teatro Montada Para que al final De esta administración Nos dejen montado el negocio Gracias Carlos Gracias Sebastián Bueno Muchas gracias A quienes nos acompañaron Senadora Alexander López Con una limitación Por asuntos de salud El presidente De Sintrencal y David En medio de un conflicto Ahí donde Ojalá No vaya a terminar mal El ESMAD siempre llega a agredir Y que se permita Hacer la protesta social Muchas gracias A Tomás Reiterar la invitación De mañana En el CAM Importantes reflexiones Finales de Sebastián Que nos pone Nos ubica Un poco más allá Del contexto de ciudad O sea Aquí hay que comprender Que aquí hay proyectos Gigantescos De globalización De transnacionalización Con cosas muy significativas En lo interno Me parece significativo Que el socio Otro o cinco veces Lo que necesita El socio O sea Es como Como raro Pero esto tiene que ver También con un elemento Para terminar Y complementar Lo que Señalaba En el análisis Sebastián Proyecto de ciudad Inteligente O de Smart City Como le dicen Se traduce Finalmente En información Información Es poder Y ese poder Entonces Tendría que ser En esa lógica De ciudad inteligente Para regular La vida De los ciudadanos O sea Aquí ya hemos estado Asistiendo A como nos regulan La vida A partir de estos aparatos El consumo La movilización Todo esto Que está controlado Por allí Pero tener ese Ese Big Brother Es que dice El gran hermano De la novela 1948 De George Sowell 1984 La novela 1984 De George Sowell Es eso Es el gran hermano Es aquel que te vigila Todo Es esa ciudad Que controla Tu respiración Tus deseos Tus encuentros amorosos Tus entradas al motel Tus salidas del motel O sea Parece burdo Pero hay que decirlo así O sea Ciudad inteligente Tiene que ver Con poder Y ese poder Es la regulación De la vida ciudadana Aquí Todo con una Lógica única ¿No? La lógica Única del capital Que es la acumulación Esto es para acumular capital En un modelo Que está en crisis Como es el neoliberalismo Pero en crisis No significa Que se esté muriendo Que se está transformando Que está Interfiriendo en la vida social De los ciudadanos Del mundo Bien Tema para rato Tendremos que hacer otro programa Con los desenlaces Ojalá sea lo mejor Para la ciudad Y depende de esas decisiones Y de lo que ocurra Con lo que conversamos hoy Rápidamente Tendremos que tener otra conversación Para mirar Realmente ¿Qué le va a pasar A Cali Como ciudad inteligente? Un cordial saludo Muchas gracias Sebastián Cordial saludo Para todos los Televidentes Que nos acompañaron En un tema palpitante De ciudad Mañana En el CAN A partir de las 7 de la mañana Que la ciudadanía Le diga al alcalde Que es lo que piensa De su ciudad inteligente Un buen día para todos Les habló Carlos González Sociólogo Docente Catedrático De la Universidad del Valle Buen día Corporación Cívica Daniel Guilar Secán Formamos y producimos Por Colombia Una forma de apoyar A los comercializadores Y productores colombianos Es comprando Producto Nacional Ven a Cabaza Todos los domingos Y miércoles Compra frutas Verduras Tubérculos Y hortalizas De excelente calidad Y a los mejores precios Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Comunícate al 322 711 5054 4 6 6 7 8 7 13 14 17 14 15